hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este gran turismo sport para playstation 4 la hacemos desde una playstation 4 pro esta carrera se ha incluido en la actualización 1.57 así que vamos a darle y la última vez competimos con este con él mclaren vamos a ver están todos colocados por potencia no voy a ordenarlo por potencia un momento vamos a competir con el siguiente coche que hayan más potente vale venga con el r8 este yo creo que tampoco el estrenado tengo un montonazo de coches aquí sin estrenar así que vamos a darle son tres vueltas creo 7.100 metros cada vuelta en tres vueltas es una maravilla que este juego le sigan haciendo actualizaciones es interminable lleva ya me ocupa 110 gigas este juego o sea y siguen ahí siguen y siguen y no paran venga paus 20 coches en carrera cuatro vueltas me he equivocado no eran tres vueltas son cuatro como bola y los aviones y se deberían que lo hacen o sea y se debe de es que esta la marcha Wild datapuldo mira como suena como suena ahora cuando accederlo el r 8 tú 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 o o o o ¡Suscríbete! He salido el décimo y el décimo me voy a quedar. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Joder! ¡Joder! ¡Venga, deja de pasar ya! Y encima la adelanto, la rozo y me hace perder el control. ¡Vamos! 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 ¿Cuánto llevo? ¡Vamos! 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 va lejos, eh, va lejos no sé es que ni le veo bueno, ya lo subo recortando aquí otra remontada épica, eh dale, ya le veo 6 segundos 8 segundos por el fallo este que he tenido aquí al final imposible, es imposible 4 segundos que le recorto mirale, ahí va en esta recta, no no, 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 va a ser muy difícil, eh, 250 km por hora estoy intentando además aquí apurar y ya me están saliendo mal por intentar ir tan rápido 10 segundos otra vez y seguro que tiene que tiene McLaren que tenía yo antes pues no pasa nada no pasa nada porque me lo cojo y le fulmino ya te digo yo no, lo voy a coger y lo voy a fulminar el fulminasho 11 segundos 11, joder tampoco tenía muchas opciones, eh 7 segundos, joder más 7 es que no lo hubiera podido coger pero hubiera estado reñido hasta el final en el final en el final Seguro, seguro que él llevaba, vamos a verlo, seguro que él llevaba el GT3. ¿El GT3? Bono. A ver. T Roland. Los vamos a dejar porque si no se seguirá a hacer un empleo��oy largo espero que os haya gustado y por favor, todos aquellos que no�os y suscritos a mi canal suscribiros y dadle a la campanita para yo saber que realmente os está molando el contenido que estoy subiendo. Venga chicos nos vemos, un saludo, hasta luego. ¡Gracias!